Buenas tardes. Comenzamos la lección número 12 de cómo leer y entender el libro del Zohar. El curso se basa en el libro Tihale Perusha Zulam o prefacio al comentario del Zulam. Hoy comenzamos estudiando el numeral número 62. Hoy vamos a ver la diferencia entre las dos caras, la cara de Gar, que son las tres primeras, Gar, quiere decir Gimel Richonot, y la cara Zat. Zat quiere decir las siete últimas. ¿Cuál es la diferencia entre la cara que se conforma las tres primeras y la cara que se conforman las siete últimas? Como lo estudiamos, toda cara se crea y nace de la pantalla del cuerpo de la cara superior en forma de acción y reacción. Esto ocurre en todas las caras, comenzando por la cara de Keter de Ak, la cual se crea después de la primera contracción de la luz, o lo que llamamos Tsim Tsum Bet. Hasta, y así sucesivamente, hasta la cara de Asia, de forma que toda cara inferior viste el cuerpo de la cara superior. Quiero mostrarles una gráfica. Como acá vemos, la parte, esta cara se forma con la parte de abajo de esta cara. Esta cara se forma con la parte de abajo de esta cara. Esta cara se forma con la parte de abajo de esta cara. Y así sucesivamente. Está habido en las tres primeras y en las siete últimas. Esto es Gar y esto es Zat. Entonces, siempre ocurre lo mismo. Las caras se dividen en dos grupos. Las caras Gar, que decíamos que son las tres primeras Sefirot, que son Keter, Jokmá y Biná. Y las caras Zat, o siete últimas, conformados por las siete últimas Sefirot de Biná, que es el cuerpo de Biná. Que es el Zat de Biná, o el Yisut, que se llama. Después viene el Zerampin, que son las seis Sefirot, Gesed, Burat, Iper, Net, Zahot, Yisot, y la Malhut. Todas estas hacen Zat. Repito, las siete últimas de Biná, Zerampin y Malhut. Zerampin son seis, que en total son siete. Y el cuerpo de la Biná, que decíamos como siete y media. Estas tres caras, que son Zat de Biná o Yisut, Zerampin y Malhut, también se le llama las caras Vak. A las Zat, también se le puede llamar la caras Vak. Vak quiere decir Vav, Zavot, o seis extremidades. Pues siempre les hará falta a su raíz. Siempre les hará falta la Sefirot de Keter, la Sefirot de Jokmá y la cabeza de Biná. Siempre. A la Vak, siempre le hará falta la parte de arriba. La raíz de la Sefirot de Keter, Jokmá y Biná y la cabeza de Biná. Ahora, la diferencia entre las caras Gar y Vak está en donde nacen y se crean, así como donde se visten en el cuerpo de la cara superior. Las caras Gar, las tres primeras, salen de la P de Roche, de la boca, de la cabeza, de la cara, inmediatamente del piso superior, comenzando por la cara de Keter, de Ak, que es el aspecto cuarto, aspecto más grueso. Y les voy a traer, comenzando en la P de Roche acá, comienza acá en la cabeza de la cara, el aspecto cuatro. Una vez que se crea la cara de Keter, con la cabeza y cuerpo, se realiza lo que se llama el Vitush, que es la luz circundante, quiere entrar y la luz interna repele la luz circundante. Se llama Vitush o Azote, entra la luz circundante, la luz interna sobre las diez Sefirot, entra acá y quiere entrar acá y acá abajo, a todas las diez Sefirot, pero las diez Sefirot contienen luz interna, que es la que las rechaza. Y la luz externa trata de entrar y convertirse en luz interna, la cual está vestida la luz de vuelta. Al depurar la pantalla del cuerpo, cuando se depura, se trata de entrar, esta luz entra y si comienza a depurar la malhut, cada vez se vuelve más pequeñista, hasta que quede completamente del mismo grosor, la misma pulidez que la cara, que la malhut de acá arriba. Entonces, esta malhut sube y lo que llamamos iguala su forma, se convierte igualitica a la malhut de la cabeza porque la luz circundante pulió la malhut que estaba abajo. Es decir, la pantalla del cuerpo, sube a incluirse, a cruzarse dentro de la pantalla de la P de Rosha, acá está la boca de la cabeza. Y a esto es lo que llamamos de bekut, o adhieramiento, pegamiento. Esto sube para acá, después de que trata, después de que se devan a la luz, para igualar su forma con la malhut de arriba, que es la malhut de cruz y esta se llama la malhut terminal. Esta, cuando ocurre esta igualdad de forma, se le llama adhesión o pegamiento. En hebreo se dice bekut. De esta forma, se forma la nueva cara, que sería la cara de Ab. Y así, suciamente, el bitush continúa y se forma la cara de Zack, la cara de Ma y la cara de Van. De esta forma, por medio de la inclusión o cruce que se hace en la cabeza, este cruce que es el grosor del piso queda sin el grosor del piso inferior. Hemos perdido este grosor, continuamos con el grosor 3, grosor 2, grosor 1 y grosor raíz. Hasta que se va depurando completamente. Una vez, ese estado, la luz superior que llega, constantemente hace cruce con la cabeza sobre el grosor que quedó del aspecto 3. Creando la cara de Jochma, o la cara Ab. Esta es la cara de Keter o Galgalta. Después viene Jochma. Y es decir, que la fuente de la cara de Jochma comienza su nacimiento en la cara de Keter. Esta, la cara de Jochma comenzó su nacimiento en la cara de Keter y sale creada de la P de Roche, de la cabeza de Keter. Y esta es la gráfica número 18. Una vez que la cara de Jochma se considera que viste solo al cuerpo de Keter, es decir, a la parte superior del cuerpo, a la parte, a la cabeza del cuerpo, a la gar del cuerpo, o mejor dicho, Hagat. La primera parte es, este vestimiento solo se hace sobre la parte exterior del cuerpo de Keter. El cuerpo de Keter tiene, como todos los cuerpos, tiene su parte exterior y su parte interna. El aspecto 3 es la parte externa de Keter. Y el aspecto 4 es la parte interna de Keter. La que no habían perdido todavía era parte interna, pero cuando perdió se convierte, se va a convertir en una nueva cara. Y, pero se llama también, es la parte interna del Keter. De la misma forma, como nace la Jochma, les comentaba yo, asimismo sale la cara de Binah, que es la cara Sag, sale de la P de Roche, de la cabeza de Jochma. Y una vez depurada la cara de Jochma, con el aspecto 3, que nos quedaba, después de haber depurado el aspecto número 4, que es el más grueso, queda después el aspecto número 3. Y ahora continúa la depuración y va a quedar la cara de Binah, pero queda con el aspecto número 2, porque hemos depurado la cara 3 y se convierte en una depuración que queda aspecto 2, quedando el piso inferior, en un, ese aspecto 2 queda en un piso inferior al piso de la Jochma y se llama piso de Binah. Similarmente, esto ocurre en las caras Gar. Acuérdate que estamos viendo la diferencia entre las caras Gar, que son las tres primeras, y las caras Zad, que son las siete últimas. Similarmente, las tres caras de Vak, que son las seis extremidades, también tiene, se podría decir, tres caras, que son las siete últimas, que son las siete últimas de Binah, o Yisut, Zerampin, que son seis, y Malhut, que son, que es Malhut, que es, también se podrían definir como las tres caras inferiores, las tres caras superiores, que son y las tres caras inferiores, que son las siete últimas de Binah, todos de Yisut, y Malhut. Pero hay dos diferencias entre las caras de Gar y las caras de Zad, o las caras de Vak. Y son las, hay dos diferencias grandes. La primera diferencia es que el piso inferior en la, en la, en las caras de Vak, en las caras de Zad, no sale, el piso inferior, no sale de la, de la P, de la cabeza, del piso de arriba. Por ejemplo, no sale de ahí. Zeramping no sale de Yisut, que es la parte de, cabeza, de la parte de arriba que le queda a Zeramping, sino después de que Yisut se hace una sola cara junto con Abavehima, porque Binah está compuesta por dos caras, Abavehima e Yisut, que es la cara de Binah y el cuerpo de Binah. Por debajo de Binah viene Zeramping, pero Zeramping no se forma de la cara, de la P de la cabeza de Binah, sino sale después de que Yisut se vuelve cara a cara junto con Abavehima. Y el, y Abavehima es el piso de arriba y superior de Yisut. Asimismo, la Malhut no sale de la P de Roche de Zeramping, sino después de que Zeramping haya subido a Abavehima, acuérdense que que en el Aliyat Man va a subir el Zeramping y se va a encontrar con Binah. Una vez que esto ocurre, entonces la cara de Atik, entonces se forma la cara, la cara de Malhut. Ahora, por esta razón también, la cara de Atik de Atilut no sale de la cabeza número uno del mundo de los puntos, sino de la cabeza de Zak de Ak. Acuérdense que el mundo de los puntos salió después de Galgalta Abizak, salió de Zak. Ahora, la cara Atik que es la primera cara del mundo de Atilut que es el mundo que viene a corregir el mundo de los puntos que se quebró la cara Atik no sale de la cabeza número uno del mundo de los puntos, sino la cabeza de Zak mismo, de Ak. Y la razón de esto es que las cabezas a la altura de Bak no son merecedoras del cruce con la luz superior porque están por debajo del pecho. son caras, todas las caras de las siete últimas, las caras Zat, las caras Vak, no reciben la luz de Jokmah, están por debajo, acuerden ustedes, están por debajo del pecho y por lo tanto no pueden ser creados desde arriba hacia abajo porque abajo no existe la Jokmah. entonces son creados, la creación viene de la cara de Zak de Ak. Ahora, esa es la primer diferencia de donde salen. La segunda diferencia con respecto, es con respecto al vestimiento, dónde se visten, dónde, dónde se van a posar. Las caras Vak no se visten sobre las caras de Gar de arriba, del cuerpo superior, sino que Hagat, Gesed, Buray, Teferet, sino sobre el Vak del cuerpo de la cara superior. La cara superior también está dividida en Gar y Vak. Entonces, las caras de abajo, del cuerpo de abajo, se van a vestir sobre el cuerpo de la cara superior. Es decir, Hagat y se va a vestir sobre el cuerpo de la cara superior, que es el Neji de la cara superior, Nezahod Yosod. Acuérdense muy bien que está vivido en Gesed, Burat y Feret, Nezahod Yosod. Es decir, el Nezahod Yosod de abajo, el Gesed, Burat y Feret, que queda abajo, se va a vestir sobre la parte de abajo de la parte del piso de arriba. Y la razón es de que se encuentra ese piso, el Vak, como les decía yo, se encuentra por debajo del Gesed, por debajo del pecho. Pues dado que su raíz es Vak y salió de Vak donde no puede agarrarse delgar del piso superior, no puede llegar hasta la cabeza del piso superior, únicamente hasta el cuerpo a la parte de abajo del piso superior, porque ese que está subiendo había quedado por debajo del Gesed y le hace falta toda la parte de Jokmá, no tiene Jokmá. Ahora, esclarecido este punto, vamos ahora a hablar, hay tres fundamentos para la creación de las caras inferiores, tres principios y datos necesarios para que haya la creación de una cara inferior. El primer dato fundamental es y que va a ocurrir en todos lugares, es la pantalla de cruce de golpe de la luz con la luz superior, recuerden que la luz superior se da un golpe, lo que se llama se cruza por golpe, trata de entrar la luz superior que hace esa, tratar de entrar esa luz hace que haya luz de vuelta y esa luz de vuelta que viste, se viste, se instala sobre la luz que está llegando y según la cantidad de luz de vuelta, según cuánto podamos devolver y rechazar el recibir para influenciar y dar y no recibir, se define la cantidad con la que yo rechacé hacia arriba va a definirnos el piso inferior, cuán grande va a ser el piso inferior, entre más yo rechace el piso inferior es más grande y más potente y entre menos rechace pues el piso de abajo va a ser más pequeño, después que el mundo de los puntos se quiebra porque le recibió mucha luz y no estaba preparado para recibirla la pantalla vuelve a la cabeza de Saga en la cual quedan grabadas todas las reshimot que estaban antes porque cuando entró quedó grabado se quebró pero el ADN las reshimot quedaron grabadas sobre el CLI ese CLI vuelve a la cabeza de Saga y así se crea primero la cara de Attic que es la primera cara de Atsilut que es la primera cara del mundo que va a corregir el mundo quebrado que se llama el mundo de Atsilut y así se forma la primera cara porque la cara de Atsilut está dividida en cinco caras y la primera cara se llama Attic que es el aspecto cuarto de grosor máximo después se forma la cara después de Attic se forma la cara de Arihamping que es Attic acuérdate que es la parte de Keter es de la primera cara de Atsilut también se divide en Keter que se llama Attic y es Arihamping que es de aspecto tres y después se forma la cara Abavehima que es del aspecto dos esto es el primer dato importante que es que la pantalla de cruce de golpe la cara superior se hace la por la cantidad de luz de vuelta que la cara inferior subió ese es el primer principio el segundo dato importante y fundamental es que el Keter y la Jojma de toda cara inferior se adhieren a la Abinah y al Tum de la abinah y al Tum del mundo superior es decir la parte de arriba la cabeza del mundo inferior que es el Keter y la Jojma del mundo inferior esas dos partecitas se van a juntar sobre el cuerpo de la parte de la cara superior y el cuerpo la cara superior es lo que llamamos Bina y Tum Tum quiere decir Tiferet y Malhut o Seramp y Malhut y así todos juntos porque como subieron también el Ajab que son el cuerpo y la cabeza todo sube hacia la cara de arriba pero van a quedar todas en el cuerpo de la cara de arriba y todos juntos participan en el cruce de la cara inferior el cruce que va a llegar de la luz que va a estar llegando a la cara superior van a participar cosas del mundo de los mundos que están por debajo ese es el segundo importante dato y el tercer dato importante y fundamental es que dado a que Serampin que es Serampin y Malhut van a subir a Davina pero a donde suben al cuerpo Davina cuando Serampin llega el cuerpo Davina se le llama Yisud cuando Serampin sube a Yisud uniendo y completando las luces que existían en Yisud de derecha y de izquierda que ahí habían cuestiones dos dos luces separadas de dos de dos fuentes la luz de grasa y la luz de la luz de Binah y la luz de Roma que eran irreconciliables cuando el Serampin sube a Yisud uniendo y completando las luces de derecha y izquierda que existen en Yisud no puede esto no alcanza a lograr una iluminación en Yisud solo ilumina por razón del Ali Adman ese Ali Adman si iba a juntar entre lo que existía derecha e izquierda es decir las subidades de Serampin a Yisud genera la formación de las tres líneas que llamamos Habat que es que son en su cabeza de Yisud en la cabeza de Yisud va esa subida va a formar las tres las tres líneas el balance entre la derecha y la izquierda en la cabeza de Yisud subió a su cuerpo pero genera que haya las tres líneas en la cabeza de ese cuerpo y según la ley que dice que la luz que se genera al piso de arriba como subió el Serampin a Yisud y ahí unió la línea de derecha y izquierda que se encontraban en la cabeza de Yisud y eso nos genera una iluminación hay una regla que dice que la luz que se genera en el piso de arriba también esa misma luz se genera en el piso de abajo es decir que la luz que como decíamos entre más hagamos una luz de vuelta más fuerte y va a tenernos una iluminación más grande arriba esa iluminación se va a transportar al mundo de abajo y la vamos a recibir vamos a tener ganancia por el hecho de haber iluminado fuertemente arriba esa misma iluminación no se pierde sino se baja y la es recibida en Serampin esos mismos mojín de Jabat que es Hesed Jojma Binay Dat que se iluminó por el balance de la línea derecha izquierda por la línea central se generó una luz que esa luz baja también lo que se eso se llama mojin de Jabat y va a llegar al cuerpo de la vina donde al principio no estaba iluminado sino existían únicamente dos la izquierda y la derecha pero como subió la cabeza y se ilumina esto es transmitido al cuerpo y el cuerpo también se ilumina eso es una ley importante y con eso se completan las tres las trece digamos las tres fundamentos a la creación de las caras inferiores de las caras de Zab primero dijimos que fue la luz de vuelta la segundo que toda cara que el Keter y la goma de la cara superior de la cara inferior van a subir al cuerpo de la cara superior y la tercera es que al subir las de Lamping al cuerpo de la cara superior esto nos va a generar que haya un balanceo de líneas en la cabeza de ese cuerpo donde llegamos y eso nos va a generar que esa luz generada y esos mojín van a extenderse hacia abajo y nos llegue los mojín la jojma que se adquirió por el por adquirir la línea central del balance del balance de la línea izquierda y derecha el cruce ahora el cruce que genera el piso inferior sale del cruce del golpe de la luz superior sobre la pantalla lo que nos da el grosor del piso inferior es decir cuando teníamos Keter subió se convirtió el sin sumales nos dejó la cara de Gal Galta que es aspecto 4 la luz superior se cruza sobre la pantalla y nos da el grosor 3 que es el grosor de la cara inferior y así subió sobre esa cara inferior se vuelve y se cruza y nos va a generar la cara inferior a la que nos encontramos que sería aspecto 2 después aspecto 1 después aspecto raíz sin embargo se deben generar man lo que se llama la alidad la subida del man la subida de la petición de bendiciones la actividad de de mitzvot que se llama la alidad man que viene de la parte de abajo de las caras inferiores de nosotros que estamos acá abajo subimos lo que se llama la malhut la subimos a la vina para que genere el balance entre las líneas derecha e izquierda y al generar este man se logra dice así sin embargo se deben generar man que salga de la parte inferior logrados por el keter y jokmade de la cara inferior porque en cada cara también hay keter y jokmade vina de ramping manhut pero ese keter y jokmade de la cara inferior se adhieren al cuerpo de la cara superior generando subiendo un man subiendo las las aguas femeninas es decir las necesidades y eso nos genera la creación la unión de las tres líneas y la recepción de la sabiduría de la jokmade asimismo en ramping hay algo extra pues de su pantalla no salen que el indegar pues su pantalla es de aspecto uno estamos muy lejos ya perdimos todo lo que es la parte de jokmade entonces en ramping no salen que el de las tres primeras y por lo tanto el piso superior no puede el piso superior de ramping no puede influenciar mojín de cruce de la luz superior sobre esa pantalla sobre abajo es decir que se necesita el tercer dato suplementar se necesita que haya una que que suba una luz de rechazo una luz de vuelta para que haya se necesita la liat man por eso en ramping que ya quedó por debajo del jasé la única forma de generarnos más sabiduría es por el medio de la subida del man de la oración de los buenos actos de estudio de cuestiones sagradas y todo lo que es influencia y ayuda al prójimo nos generan esa situación esa cabeza que no se encuentra las tres primeras que no se encuentran en las en las caras de abajo en las caras del en de ramping y en marco bueno con esto doy por terminado la lección número 12 en el cual estudiamos la diferencia de las caras de Gar y Zad las tres primeras y las siete últimas y estudiamos también las tres fundamentos necesarios para la creación de las caras inferiores de las caras de Zad por aquello que que no como no existe la jojma porque quedaron por debajo del jazé tiene sus propias condiciones pero también pueden lograr su grandeza que es su iluminación por momento no va a ser más eh quedo a la espera de sus preguntas por email o por chat por cualquier forma y hasta el día de hoy hasta aquí es el día de hoy la lección número 12 eh nada les deseo una Shavua Tov y hoy estamos a comienzo de mes Rosh Chodesh Elul que es el último mes del año ya estamos a un mes de Rosh Hashanah y el mes de Elul quiere decir Ani Le Dodi Le Dodi Li que yo soy para Dodi Dodi se le llama Hashem yo soy para Hashem y por lo tanto Hashem es para mí cuando yo doy y hago influencia el de arriba me influencia a mí a cosas buenas en este mes se dice que el Melech está Basadeh que el rey está en el campo ¿qué quiere decir eso? eso quiere decir que nuestro estado de 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 estar despiertos mentalmente de tener una alta percepción de la realidad de nuestro estado emocional de nuestro estado intelectual llegamos a tal altura que podemos encontrar en nosotros mismos la la parte divina de nosotros por medio de la introspección este mes es un mes de introspección de que por nuestro alta tenemos acceso a nuestra alta conciencia de cuestionarnos qué es lo que nos sirve qué es lo que no qué es lo que tenemos que corregir y este mes se hace esto porque ya estamos hace un mes del Rosh Hashanah y Rosh Hashanah es la creación del mundo en el cual Hashem juzga a todas sus criaturas y y las inscribe si Dios quiere en el mundo de la vida para eso tenemos este mes mes de retrospección donde más fácilmente podemos hacer esa introspección más fácilmente porque el rey se encuentra en el en el campo eso quiere decir que el rey divino que tenemos por dentro lo podemos accesar más fácilmente porque nuestro estado de percepción es alto y podemos hacer más fácilmente la introspección que queremos así que les deseo un buen mes y Shavua Tov nos vemos la semana entrante Shalom 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 Gracias.